¡Muy bien! ¿A dónde? Es la primera vez que voy yo, ¿no? Andrés He dormido menos mil horas hoy y ayer menos dos mil Bueno, no al revés, hoy menos dos mil y ayer menos mil Un poquito Habíamos comprado cuatro tickets online para ir a Gatwitz O sea, desde el aeropuerto de Gatwitz a Victoria Y solo nos ha impreso dos, ha parado dos personas la máquina Y he tenido que empezar a hablar yo de inglés Porque mi madre ya ha pasado ya que es la que vas a dejar Los tuernos Y me ha entendido bastante bien, así que ya estoy titulada Bueno, ahora vamos a ver si comemos un poquito Que ya va haciendo un poco de hambre ¿Qué hora es? 12 menos 25 12 menos 25 Y luego iremos a Recoger unas tarjetas que se llama London Pass Para Entrar monumentos y tal Que la usaremos seguramente en lunes Y después iremos a Picadelfearfuls, a Highspark Si no llove mucho porque ahora está asisteando Pero antes estaba lloviendo bastante Así que nada, vamos a entrar aquí a un súper A gordear un rato que estamos... Mientras Todo en un toreo Todo en un toreo Mira que pedazo de papel En España ya no se ha visto las grandes ¿Tú las has visto las grandes? No ¿No? No, los están más pequeños como nosotros Pero este es de... 250 Yummy Tenemos nuestras tarjetitas Nos han dado cuatro pedazos de tochos de libros Que de la otra vez que estuve ya tengo dos en casa No sé para qué quiero esto, la verdad, no lo tengo ni idea Y esta vez, como nos hemos recogido aquí en Londres Nos han dado esta mierdecilla Para llevar la tarjeta más cómodamente Ahí están las tarjetas Ahora me encuentro en Leicester Square Que es donde están unos cines muy famosos ¿Vale? Que es donde se han hecho muchos preestrenos De películas importantes como Harry Potter Que son estos de aquí ¿Vale? Que cuando hacen preestrenos de ese calibre Se pone la plaza de Leicester Ultra petadísima Hay un montón de sitios para comer Por aquí hay un parque, normalmente también hay gente Haciendo espectáculos callejeros Y por aquí cerca Está la tienda de Manems Que cuando llegan lo voy a enseñar Y vais a flipar Los que no la hayáis visto Os va a encantar Esos son los cines entonces No eran los de antes que se me ha ido la olla Ahí están y se pone toda la plaza esta Bienísima cuando hay algún preestreno que otro Aquí está la famosa tienda Ya veréis jugando entre vos La gordura me lo voy a comer todos Todos lo voy a comer Y a ti también Ahora después de haber entrado en la tienda de Manems Es que me encanta No me he comprado nada pero me encanta La última vez entré dos veces Y esta vez he entrado una Y la verdad que me encanta Me van a atropellar Y ahora hemos venido a Chinatown Para que lo veáis Que en verdad no Solo es para comer No hay nada Yo me he esperado otra cosa La otra vez que vine Y solo hay para comer Además ni siquiera comía aquí Porque no me apetecía mucho la comida que veía El tema este de los farolillos y tal Está bastante currado Está guay Por las noches se encienden las luces Y ya hay más cosillas Pero ya digo Básicamente para comer Y ya está No hay nada más Ahora estoy pasando por donde están haciendo La obra de teatro de Harry Potter y el legado maldito Que está aquí súper cerca del S Square ¿Vale? Cuando vine la otra vez todavía no había empezado las obras de teatro Pero ahora sí Hay gente aquí esperando No sé si están entrando para comprar entradas O para entrar Porque hay varios actos al día Puedes comprar entradas del primer acto y del segundo O de los dos puntos Lo que quieras Yo estuve mirando por internet y estaba todo agotadísimo Así que imagino que dejarán entradas en taquillas O no sé O quizá Quizá Vienen a recoger las hojas De repente he llegado a Piccadeli y ha salido el sol Y ya me alegro porque no paraba de llover en toda la mañana Y digo Joder, vaya viajecito que me va a dar la lluvia Y me he encontrado que hay una maratón allí Está allí No sé si se ven Está Los típicos hinchables de las maratones Y aquí está la La famosa pantalla Que ahora la enseñaré demasiado Porque creo que estoy demasiado cerca Me está dando todo el sol en la cara Que esta pantalla simplemente es Es nada A la gente me gusta mucho porque es gigante y es curva Pero es solo publicidad No tiene nada más Ahora mismo estamos en Oxford Street Que para quien no lo sepa O no haya estado en Londres Es una tienda O sea, una tienda Una calle Parecida a La Gran Vía En el sentido de que hay un huevo de tiendas De un montón de marcas Hemos estado mirando Bueno, los precios Hay gente que dice No sé por qué Que la ropa aquí es más barata Pero En verdad como no encuentres una oferta No es más barata Incluso puede llegar a ser más cara Acabamos de encontrarnos De casualidad con El Soho Square Garden Y está esto lleno de palomas Y quiero correr ahora mismo Así A ver si salen volando Y además Hay aquí una Ahora que he hecho los gilipollas Hay aquí una casita Que nos hemos encontrado Y no sé muy bien qué es No sé si significará algo, ¿no? Está aquí Está muy chula Pero no sé exactamente qué significa Elena ¿Pone de qué es esta casa o algo? ¿La casa esta? ¿Pone de qué es? Casi significará algo No pone nada, ¿no? No pone nada, ¿no? Casi nos asesinó la paloma Hemos venido un ratito a Kander Aquí el primer día No era lo que teníamos pensado Pero se me ha antojado comer por aquí Y bueno, os lo enseñaré más adelante también Pero están muy chulos las fachadas que hay de las tiendas Por ejemplo, estas de aquí No sé si se verán muy bien Pero están guays, ¿no? Las converse hay gigantes Muchas movidas Tienes aquí para comprarte todo, absolutamente Y nada, vamos ahora a comer un poquito Ya veréis los puestos Están barato, barato Al final Al final nos hemos decidido a comer en el sitio de arepas de nosotranas Porque ya las probé a través de vino Y les he convencido a todos Y hemos pedido arepas de carne Y yo me he echado chili No sé si picara mucho Chili a bocado, no sé muy bien Y ella no se ha echado nada porque es una cobarde Y tiene una pintaza esto que no veas Con la carne ahí, el queso derretido Bueno, 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 bueno Y ahora hemos venido a visitar Baker Street Para ver la estatua de Sherlock Holmes Que está aquí, no sé si se ve entera Está ahí Y ahora iremos a la parte donde está el museo Aunque no vamos a entrar Y luego queremos ir a ver A.V. Roat Para hacer la mítica foto con el Paso de Patones de los Beatles Ahora estoy en A.V. Roat Que he venido a ver el Paso de Patones de los Beatles Que la otra vez no me dio tiempo Y bueno, aquí está Es un Paso de Patones más, ¿vale? Imagino que lo estáis viendo Y me he hecho una foto Aunque está pasando gente y eso Y entonces, pues, me tapan Pero también están ahí los estudios Donde estuvieron grabando Donde ha grabado ahora el disco Dani Martín también No sé si se ve Y nada, tampoco hay mucho más que ver La foto típica hay poco más por aquí Ahora me ha dado por perderme solo por la City Por la noche Porque es para despejar la mente y esas cosas Y quiero compartir con vosotros estas maravillosas vistas De aquí De London Eye Que está súper rojo ahora y mola un huevo Y vamos a seguir paseando Porque ahora voy a ver si puedo coger otra toma mejor de London Eye más lejos Y también del Big Bang que está por aquí cerca iluminado La verdad que Londres por la noche es súper bonito Mola un huevo Mola un huevo Mola un huevo la verdad Es que en serio estas vistas Estar aquí justo debajo Es la polla Y venir solo aquí a disfrutar de la noche es increíble Es increíble Es increíble Y así debajo Y la verdad es que es súper grande No sé si la otra vez que vine Estuve justo debajo Pero mira, podéis ver Es inmensa Es inmensa Y así en rojo es la leche Está toda la ciudad Súper iluminada Tengo aquí también este edificio así De colorines Y aquí estoy ahora mismo a las orillas del Thomas' No sé si vais a ver el Big Bang Creo que sí Ahí lo tenéis, al fondo No sé si lo veis Por allí Lo voy a enseñar un poquito más de cerca Un montón, en serio Esto debe que esté todo iluminado Después de haber descansado Lo primero que hacemos es venir a King Cross La estación, tal como sea por la peli de Harry Potter Y bueno, ya está remodelada ya hace unos años Y lo que voy a hacer es entrar a la tienda A comprarme cositas Aunque ya no las compré hace poco Pero quiero más merchandising Quiero más merchandising Entonces, aquí está la cola Para hacerse la foto del carro Que yo me la hice en los estudios Os dejaré unos pequeños videos Y fotos de cuando estuve en los estudios Que no hice videos sobre eso Aunque no hay demasiado material Pero ya os lo enseñaré Aquí está la cola El carrito y todo eso Y ahora voy a entrar a la tienda A ser plenamente feliz A ser plenamente feliz Que voy a arruinar ya De tanto venir y de tanto ir a las mierdas estas De Harry Potter que no te me gusta ¿Qué le pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora nos encontramos en el National Gallery Vamos a hacer aquí un poco de culturilla Pero no creo que grabe mucho dentro Porque no tiene mucho sentido Es súper grande Y no voy a enseñar el museo entero Esa es la entrada Que es súper grande Súper chula Y acabamos de pasar el control Para ver que nos llevamos cosas raras en la mochila Este es el hall del National Gallery Que está súper chulo Porque es súper amplio Y tiene el techado súper luminoso Porque le entra la luz del día No sé si ahí lo veréis bien Pero está súper chulo Este museo es gigante O sea, no voy a explicar nada del museo Porque aparte de que no sé mucho Aparte de la piedra roseta que hay Es súper grande Podría hacer un vídeo de horas sobre esto Si tuviese algo de conocimiento sobre lo que hay aquí Que es demasiado O sea, solo paseando sin fijarte en las cosas Te puedes tirar aquí como dos horas o más Es una barbaridad de museo Acabo de llegar a Trafalgar Square Donde se encuentra la National Gallery Que no es lo que os he dicho antes Que era la National Gallery Porque se me ha ido la olla Y no sé por qué Eso era el museo británico El British Museum Y aquí está la plaza esta Con la fuente enorme Que está bastante chula Allí está la National Gallery Están los monumentillos Estas que hay por allí Luego también hay Temas ahí de gente con espectáculos callejeros Haciendo pompas Haciendo bailes O sea, está Una plaza bastante transitada Y tienen esta columna Que es Bueno, esta columna Por llamarla De alguna forma Con los leones Que es súper grande Es súper alta Que no sé cuánto me dirá la verdad Pero está súper guay Y la fuente esta Creo que la gente echa monedas Pero es lo típico Que hace la gente En las fuentes Pero ya en todas Antes era solo en algunas Y ahora la hace la gente En casi todos los lados Pero bueno, es una plaza súper amplia Bueno, pues ahora estamos en Hyde Park Que es uno de los tantos parques hay en Londres Porque hay muchísimos Pero bueno, de momento solo hemos visto este Y me da que vamos a ver solo este Y nos hemos comprado un café para no dormir No, hombre, hemos visto Y nos hemos comprado un café para no dormir, ¿no? Siempre abajo otra la tarde Y hemos visto también Bueno, mañana o pasado veremos Green Park Que es el que está cerca del Buckingham Palace Ah, vale, bueno Luego el que está al lado de nuestro hotel Que ahora mismo no sé cuál es Pero está al lado de la Universidad de Londres Y luego hemos visto el de... Sí, el que vimos que estaba la caseta esa Eso no era un parque Y lo ponías Pero sí, un parque de... Jardines de no sé qué Pero no como esto Se enfocan y quedan todos Este es el parque más grande que hay en Londres Y hay un montón de estatuillas Hay un montón de sitios para perderte Es un estilo del retiro Hay muchos puntos que también son puntos abiertos Que sin árboles Hay un montón de cosas También tenía lagos Si no recuerdo mal Ahora lo veré Y pues para dar un paseo Para ir en bici y eso Pues está muy bien Está muy bien Digamos que es el pulmón de Londres Yo creo Estamos ahora mismo en un puente Dirección London Eye Y Big Ben, ¿no? Sí Que él vino ayer solo Porque se quiso escapar por la noche Pero hoy ya venimos todos Así que nada, a ver si me gusta Que de momento tiene buena pinta Y bueno, ahora cuando está más cerca Pues grabamos más Después de hacer mil intentos fallidos Con la cámara reflex No somos capaces de no hacer una foto borrosa Estamos ya en London Eye Es grande, bueno La verdad yo me lo esperaba más grande Pero bueno, sí, la verdad Es que es grande No puedo grabarme, no dejo de repetir la verdad Y bueno, ahora vamos a ver el Big Ben Y luego cenaremos algo por aquí Y nada Vamos a cenar, vamos a cenar Hemos visto un ratón pequeño Así de emocionante Y bueno, pues vamos a seguir viendo cositas Que en realidad yo creo que son como las 11 de la noche Pero solo son las 9 y estoy muy cansada Ya, pero estamos cansados siempre Porque vamos todo el día Todo el día andando Luego iremos a Piccadeli a verlo por la noche también Para ver qué tal se ve Yo ya estuve pero para que lo vea ella Y ya está Hoy después del café de protocolo como todas las mañanas para estar despierto Hoy vamos a usar la London Pass esta Que es como ir diciendo soy turista Pero te salen más baratas varias cosas Las he unido todas en un día para no coger la de dos días como hice la última vez Y nada Lo primero que vamos a visitar es el Tower of London Que están también aquí dentro de las joyas de la corona Luego iremos a... Daremos una vuelta por el London Bridge Que eso no cuesta dinero Luego subiremos al Tower Bridge Iremos a varios sitios Iremos a varios sitios Ya os los iré enseñando De momento vamos a entrar aquí Ahora vamos a subir al Tower Bridge Para verlo desde arriba Que tiene el suelo transparente y está muy chulo Ahora lo veréis Aquí está Este es el Tower Bridge Este es el Tower Bridge No es el London Bridge Está bien Ahora vamos a subir y lo veréis Y podemos visitar también las antiguas salas de máquinas de vapor Con las que se abrían antes de que se subí y se bajaba en el puente La verdad es que este es un sitio en el que la gente suele subir a hacerse selfies Porque te tumbas en el suelo acristalado Y en el que ya os digo Ya os digo, se van viendo a las personas como morpiguitas Los coches pasar y te haces el servicio de arriba Y queda bastante chulo Ya hemos bajado del Tower Bridge Íbamos a ir a la sala de máquinas antigua Que ya estuve la otra vez Para que la viese mi hermana Pero está cerrada porque está todo esto en obras Así que no creo ni que se levante el puente la verdad Pero bueno, era una cosa adicional Tampoco es una cosa super importante Así que ahora vamos a ver si nos montamos en el crucero Vamos a ver los horarios que hay para ir para allá Al final hemos cambiado de planes Porque el horario de los cruceros no nos venía bien Para cuadrar todo lo que queremos hoy Así que lo pondremos después Ahora vamos a visitar la bahía de Westminster Está aquí donde lo viste Lo estáis viendo, me imagino Y es super grande, están los claustros y tal Está bien, yo la vi, es bonita Está guay, hay cosas que sorprenden bastante Así que ahora la veréis un poco por dentro Es yo creo que una de las cosas de visita obligada Cuando vienes a Londres Esta es la fachada principal De la bahía de Westminster Que es super alucinante para que la veáis un poco Creo que hay la cogentera pero no estoy seguro Es... la verdad que empuere un poco Porque es super grande Tiene, no sé, tiene un montón de detalles Es que está super bien Esta es la cola entera Que no sé si la tenemos que esperar o no con el de London Pass Pero ahora lo veré A ver si nos la podemos saltar o no Hemos visto ya la bahía de Westminster Con las audioguías y tal Y bueno, bien, un poco rápido quizá Pero queremos coger el barco antes de X hora Para luego poder ir a visitar el Belfast Que es un barco de guerra Y nada, vamos ahora un poco corriendo con el tema No he podido grabar mucho dentro de... No he podido grabar mucho dentro de... No he podido grabar mucho dentro de... De la bahía de Westminster Porque... Cuando me han visto grabar con la cámara Me han dicho que no lo hiciese Así que he grabado un poco de los claustros y eso Pero muy poquito Así que nada, ahora nos vemos en el barco Ya estamos en el... En el crucero montado Estamos aquí al lado y al lado Hemos tenido suerte y hemos pillado... Aquí al lado de la valla Porque hay bastante gente por aquí Y nada, vamos a ver un poquito el paisaje Y os lo voy a ir enseñando a que esa hermana que no quiere hablar Está cansada o no sé qué le pasa Pero bueno, ya volví comenzando yo la jugada Pero bueno, ya volví comenzando yo la jugada Ahora mismo estamos en Eminidum Bridge Que es el puente que destruye a los dementores En esta película de Harry Potter Este que podéis ver aquí atrás No sé si se verá muy bien Ahora vamos a ver si nos da tiempo a llegar al HMS Belfast Que es un barco de guerra Que está muy chulo porque estuve la otra vez Y es... Tienen hasta caracterizados los olores de una panadería Del dentista del barco Es un barco en el que pasaban mucho tiempo Y vamos a ver si nos da tiempo Porque a las 5 es la última hora de admisión Y cierra a las 6 y son las 5 menos 10 Y tenemos que cruzar todo el Tower Bridge Hacia el otro lado Que es donde... O sea, nos ha dejado aquí el crucero Y tenemos que cruzar al otro lado por el Tower Bridge Y está ahí en mitad Y no sé si nos va a dar tiempo Así que vamos a correr un poco A ver si hay suerte Y si no, pues nos acercaremos Queda como 2 minutos para que cierren la admisión Y estamos ya aquí a ver si nos da tiempo Es este marcazo que hay aquí Yo creo que nos va a dar tiempo Que van a ser un poco pervisivos Aunque pasen... Aunque pasen 1 o 2 minutos nos van a dejar entrar Pero bueno, vamos a ver que pasa Vamos a ver Hemos conseguido llegar y hemos llegado a 59 Un minuto antes de que cierres la admisión Pero es que ha dicho literalmente el chico a la chica Sony 59 falta 1 minuto Les dejamos entrar Y en plan... ¡Sí! Un silencio incómodo Mirándose ellos en plan... Sony 59 Les vamos a dejar entrar Lo único que he hecho ha sido en plan... Esto... Les va a entrar por favor Y nos han dejado entrar Nos han dicho que lo tenemos que ver unos 45 minutos Y que se den unas 2 horas Yo cuando estuve lo hice con audio guía Y si tardé unas 2 horas 2 horas y media Así que... Vamos a verlo un poco rápido Pero mejor eso que nada Nos hemos venido ahora a hacer un descanso Un descansillo Y estamos tomando aquí un cóctel y una cerveza Esto es el City Hall, ¿no? Sí, estamos enfrente del City Hall En un sitio aquí que está muy chulo para tomar cócteles y tal Y también está aquí el Tower Bridge No sé si se ve por ahí Pero estamos aquí a las orillas del Thameses Y se ve ahí también Así que nada, estamos aquí muy a gustito Y ahora sí El Mojito está tomando y la cerveza también Pero... 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 Que no... A mí la cerveza me gusta esa frutada Luego sabe raro, pero... Está... Está buena Está buena Está buena Es... Viene en latas y es un poco... Extraña Parece un... Francés o algo así Pero es de... Es de Londres, ¿no? Salsa en Londres, pone ahí Salsa en Londres Y empezaba Lima solo Bueno, no saben hacer cervezas buenas Pero... Se pueden beber Ni café tampoco, ¿verdad? La verdad es que ha estado muy bien Haber parado a tomar una cerveza aquí A las orillas... A las orillas del Thameses Y... Bueno, ahí en una tumbona Mientras ponían música La gente bailaba Mientras estaba el atardecer Anocheciendo Se ha ido iluminando poco a poco Todos los edificios Las luces El... El... El Tower Bridge Ha estado bastante bonito Eh... Está... Está... Está siendo un... Un día bastante productivo Pero... Ahora para terminar Vamos a ir... Eh... Seguramente a una bolera A echar una partida de bolos Y así ceniquitamos el día Luego cenaremos por ahí donde pillemos Ayer me acuerdo que estuvimos Eh... Tomando unos noodles Allí en Leicester Square Así que... Bueno... Eh... Está... Está yendo bastante bien el viaje Mañana ya... Eh... Terminaremos Queremos ir de compras a Camden Eh... Para comprar regalos y demás cosas Y también queremos ir al palacio de Buckingham Que ahora En verano se hace cada día Pero en invierno Bueno... No estamos ahora en invierno Pero una vez termina el verano Eh... Se hace cada dos días En vez de todos los días Y si llueve no se hace ese día Y no sabemos si tocaba hoy Si toca mañana o cuándo Pero si no pues no veremos el cambio de guardia Veremos solo lo que sea el Buckingham Palace Con eh... Los guardias y eso De todos modos yo vi el cambio de guardia una vez Y es un poco coñazo Así que con ver el Buckingham Palace me vale Así que nada, nos vemos luego en la bolera Bueno pues después de entrar a la bolera esta Parece que por lo visto está en reformas Y solo está abierta una pista de hielo Que era un poco cutre la verdad Así que... Nada... Eh... Nos vamos a comer por aquí Vamos a aprovechar que estamos en Base Waiter Eh... Y vamos a comer por aquí Que hay bastante restaurante la verdad en esta calle O sea... Hay para elegir... Me caigo... Hay para elegir un poco de todo Así que vamos a cenar y nos vamos al hotel Hoy ya es nuestro último día por aquí Y bueno... Ahora estamos eh... Estamos costando Green Park Que vamos al Buckingham Palace No sé si hay cambio de guardia hoy Porque ahora lo están alternando un día sí Un día no Y los días de lluvia no... No hay... Pero bueno... Parece que no va a llevar de momento Así que imagino que habrá De todos modos creo que queda como hora y media Para que empiece y... 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 No creo que nos quedemos a verlo Porque... Yo ya lo vi una vez Y desde mi punto de vista no merece la pena Dura mucho Creo que dura como unos 45 minutos Es muy lento Hay mucha gente y se ve mal Eh... No sé... No merece la pena Y si vienes a verlo Yo diría que te puedes quedar como 10 minutos No sé si se me estará escuchando ahora con el aire Pero bueno... Da igual... Y... Con unos 10 minutos yo creo que... Que bastaría Para ver más o menos lo que es Porque... No... No es para tanto como lo pintan Y... Y lo hacen todos los días No sé... Nos quedaremos por aquí a ver que hay Y ya veremos si... Lo vemos todo No, deuten Anthony Al final sí había cambios de guardia y nos hemos quedado esperando por que lo quería ver mi hermana una hora y cuarto ahí sentados que me estaba durmiendo, se me ha dormido la pierna se me han dormido los gemelos, se me ha dormido todo y nada, lo hemos estado viendo bastante cerca la dueta pero porque estábamos con mucho tiempo de antelación porque la otra vez que vine llegué a las once y media justo y no había sitio, vamos, para nada y se veía fatal y lo hemos estado viendo un rato y ya nos vamos porque es súper pesado eso ahora nos vamos a CANDEM a hacer compritas estamos en CANDEM ahora yo creo que por aquí, vamos a probar por aquí estamos en CANDEM hemos estado haciendo unas compras, ahora seguiremos vamos a comer y estamos un poco perdidos porque esto es como un laberinto, es imposible aprendértelo vengas las veces que vengas es gigante, te metes por cualquier esquina y tienes tiendas subes plantas, tienes tiendas, baja plantas, tienes tiendas o sea, es gigante es laberíntico todo creo que es por allí, estamos comiendo ahora y me acabo de coger este pedazo de pajita mi hermana está aquí comiendo, estaba bastante rica un poquito de todo no sé cómo me voy a comer esto porque es muy grande pero me encanta la comida mexicana así que he aprovechado la oportunidad para probar esto es chava más chava y para nuestra es para para por chava 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 mucho